¿Cómo te llamas, eh? Lupita ¿Eh? Lupita ¿Por qué me mandaste a Lupita, Dios mío? ¡Lupita! ¿Alguien ha visto a Lupita? Mira Estoy buscando a mi hermana, Lupita ¿Alguno de ustedes la habrá visto? Lupita es mi hermana Lupita es mi jefa Hasta mis suegras, Lupita Yo te voy a ayudar Te voy a llevar a Gringolandia Y ahí ni cuenta se van a dar si es tal loca Aparte de que pago mi boleto ¿Tú todavía quieres que te empuje? Ya veo a la vieja empujando la chingadera esa Estás pendejo, ahí te ves, güey Saluden, cabrones Chicole, mano, quejetas Maleducado, chingado Maxi, ¿tú crees que alguien me va a querer a mí? Se llama Ángel ¿Y cómo te llamas? Lupita ¿Qué original? ¿Y dónde está? ¡Lupita! Este mundo es muy extraño No, la extrañé eres tú, hija Me llamo María Guadalupe del Pilar Concepción del Niñito Jesús Pero todos me dicen Lupita No, la extrañé eres tú ¡Lupita! 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 ¡Lupita!